Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy voy a hablar sobre un video que nos envió un suscriptor y nos pidió que pues lo viéramos y reaccionáramos a él. El video es acerca de unas chicas venezolanas que se burlan de las mujeres peruanas. La verdad es que ya esto resulta bastante así como que, sabes, que fastidio ya pareciera que la hacen hasta a propósito. No sé de verdad que ganan estas mujeres haciendo este tipo de videos. Pareciera más bien que hasta le pagaran por hacer este tipo de críticas y subirlas a las redes sociales porque la verdad es que yo no puedo creer o no me cabe en la cabeza que puedan existir mujeres tan faltas de cerebro y tan cabeza huecas que se dediquen a grabar este tipo de cosas y subirlas a las redes sociales. Me parece increíble que haya mujeres de verdad que no tienen ni la más mínima idea de lo que es realmente la belleza. Lo peor es que ellas suben estos videos a las redes sociales diciendo que, criticando a ciertas mujeres y diciendo que ellas son hermosas cuando precisamente, contradictoriamente es todo lo contrario. No son precisamente las mujeres más bonitas las que hacen este tipo de videos y eso es lo que causa un poquito más de, digamos, quizás de, no voy a decir indignación, sino que eso parece, o sea, es lo que resulta más cómico, ¿saben? O sea, una mujer que se para frente a una cámara a criticar a otra mujer porque supuestamente le falta belleza y resulta que la mujer que está haciendo este tipo de crítica no es una mujer bonita. Entonces es un poquito así como que, wow, o sea, cállate la boca, o sea, vas a hacer un video diciendo que las demás mujeres son feas y que tú, ¿qué te pasó? ¿no has visto? ¿no tienes peso en tu casa? ¿o qué es lo que pasó contigo? Entonces, la verdad, resulta que está un poquito chistoso porque yo no sé, hay mujeres que hacen este tipo de cosas y no les da ni un poquito de pena, ni un poquito de vergüenza. Bueno, este video nos lo envía un seguidor, repito, él quería que lo viéramos y opináramos acerca de él así que, pues, vamos a verlo y, pues, vamos a opinar. Hoy está haciendo bastante frío acá, por eso ando con mi gorrita y así súper abrigada porque hoy amaneció, de verdad, señores, se nota que se está acercando el invierno, solo faltan unos días. Hoy amaneció súper nublado, el día amaneció así súper gris, con mucho frío y, bueno, por eso es que estoy así súper abrigadita. Faltan pocos días para que ya venga el invierno. Bueno, vamos a ver el video. O sea, si te parece tan feo Lima, ¿qué haces en Lima, mija? O sea, yo no entiendo de verdad cuál es la necesidad de hacer este tipo de videos. En serio, no... Mira, de verdad estoy reaccionando a este video porque... Wow, porque ustedes lo pidieron, pero la verdad, 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 verdadera es que yo no debería estar haciendo esto porque esto lo que hace es darnos más mala fama aún. Y cuidadito, cuidadito, si no es eso lo que estas chicas buscan conseguir con este tipo de videos. Darnos justamente eso, mala fama a los venezolanos. Porque yo todavía, repito, no puedo creer que una persona sea tan cabeza hueca, tan ignorante, tan... Falta de sentido común, sin ningún tipo de vergüenza para hacer este tipo de videos y decir eso. O sea, a mí, lo que me parece es que este tipo de chicas más bien son pagadas precisamente para que monten este tipo de videos y hablen mal. Porque la verdad es que yo no creo que nadie en sus cinco sentidos haga un video de estos porque sí. La verdad, para mí eso no... No, 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 no cabe en mi mente. De verdad. Voy a continuar. Yo digo que no es mujer fea, sino que la actitud, la carisma... No, 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 no. No, no, no. Ella es muy como... Una tipona... Y... ¿Y qué? Muy maleducada también. Oh, también. Escúchenla. Son maleducadas. ¿Y qué crees tú, mamita? Que lo que tú estás haciendo refleja mucha educación o qué? Por Dios, por Dios ¿Quién es la maleducada realmente? De verdad que la gente Es bruta, es bruta, de verdad Perdóneme, perdón Perdóneme, pero Pero sí No son cariñosas No son cariñosas ¿Estás segura que no son feas? No sé, tal vez si se arreglan un poquito más ¿Estás segura? Y hasta el cuerpo Esta continuidad se arregla A ver A ver, a ver, a ver Comentemos Es lo que les decía un poco al principio Justamente a las mujeres Que son menos agraciadas Las mujeres que son más feas Vamos a dar aquí y habla claro Las mujeres que son más feas Son las que hacen este tipo de videos Diciendo, criticando a las otras mujeres Cuando tú tienes que hacer un video de esto Pueden estar pasando dos cosas La primera Es que o te estén pagando por hacerlo Y dejarnos mal a todos los venezolanos Que puede ser O segundo Usted tiene una carencia de autoestima super grande Esta mujer tiene que tener una muy baja autoestima Para atreverse a hacer un video de esto Porque es que Es que no hay otra razón La verdad La chica en principio No es nada bonita No sé si está bien arregladita Está bien maquilladita Pero primero Pero primero A una Veámosle las cejas Que por favor Este No son las más bonitas del universo La verdad Tiene unas cejas un poco mal Mal pintadas Este Yo sé que las mías no son las mejores Pero yo no ando por ahí criticando a las demás personas ¿Verdad? Este O criticándoles O diciendo si las otras personas son bonitas O son feas Y la verdad Ella Para atreverse a salir A hacer un video de esto Diciendo esto La verdad Que Primero tendrías que ser una mujer de verdad Bien bonita Que no lo eres Y segundo Es que una mujer bonita Una mujer bonita realmente No haría este tipo de videos Eso es lo que pasa Eso es lo que sucede De verdad Una mujer que se respeta a sí misma Que se quiera a sí misma Que tiene una autoestima alta No hace este tipo de videos Entonces La verdad Que lo que me da es vergüenza Esta clase de mujeres La otra chica Una con las cejas de verdad Bien mal pintadas Que me van a perdonar Pero sí No le quedan para nada bonitas Y la otra Con los dientes Que bueno Mamita por favor Tu sonrisa No es que sea la más bonita del mundo ¿Ok? Ojo La mía tampoco Por eso estoy usando ortodoncia Por eso me estoy arreglando mis dientes Pero repito Yo no voy a salir a hacer un video Diciendo que yo Tengo la mejor sonrisa del mundo Cuando tengo ortodoncia Entonces Tú tampoco Por favor Salga diciendo Que eres la chica más bonita del mundo Cuando Mujer Usted tiene esos dientes Que Que por Dios mío Hello O sea De verdad Que bonito Bonito Para nada ¿Ok? Más de bien te hacen Ver hasta un poquito Feita Entonces Señores Miren Yo hice un post Para los que no No nos siguen en el blog Nosotros tenemos un blog Que para acá se los voy a dejar Y justamente Yo escribí sobre esto Porque las venezolanas Lamentablemente Muchas Muchas mujeres venezolanas Crecemos con este Con este Chif mental De que son las mujeres más hermosas del mundo Porque ganamos miles de concursos de belleza Y eso no es cierto Las venezolanas No son las mujeres más bonitas del mundo Porque en todo el mundo Hay mujeres hermosas Y en Perú Hay mujeres Diez mil veces O un millón de veces Más bonitas Que estas chicas Que hicieron el video Entonces Hay que tener de verdad Una carencia emocional Muy grande Para poder Este Y Para poder hacer este video Y una estima propia Simplemente Por el suelo Porque yo creo que Repito Nadie Nadie que se respete a sí misma Se atrevería a hacer un video Como este Yo lo que creo Que es que las mujeres son Esta clase de mujeres Precisamente son pagadas Para hacer esta clase De videos Dejarnos mal Repito Porque yo no No me queda en la cabeza Que sea de otra forma Tienes que tener de verdad Una autoestima Tan por el piso Que te atrevas a decir Esta Esta clase Hace cosas ¿No? Este video La verdad Hasta Hasta chistoso Resulta Esto parece Más bien Una broma Pesada Porque Es que Las chicas No son Bonitas O sea La verdad Es que No sé No entiendo La verdad Estoy así como que No sé Esto es en serio La verdad Bueno Nada Este Por otro lado Entonces Pese a esto Vienen comentarios Hacia nosotras Diciéndonos Que nosotras Este Claro Que lo único Que nos gusta Nos importa Es el cuerpo Que somos Prostitutas Que somos Gracias O pese Más bien A este tipo De personas Nos insultan A el resto De las venezolanas Entonces Creo que No es justo O Creo que Más bien Esto es Lo que Ellas coincididas Quieren lograr Entonces Lo triste Es que Las otras personas Pues Le sigan en juego Las otras personas Se sientan Aludidas Y nos empiezan A insultar A las que No tenemos Nada que ver Eso es lo realmente triste ¿No? El odio Que se está creando Y La división La división No solo entre mujeres Sino entre Entre venezolanos Y entre peruanos Porque eso es lo que Se está haciendo Este es el trabajo De estas chicas Generar Odio Y generar División Entre Dos países La verdad Que a estas chicas Se le quemaron Todas las neuronas Definitivamente Así es Ellas creen Quizás Que denigrando A otras mujeres Ellas Van A resaltar Por encima De ellas Y esto Repito Es producto Simplemente De la baja Autoestima Que puede tener Una mujer Entonces Nada No hago más largo Este video Espero que Hayan estado Compleasivos Para las personas Que nos pidieron Que reaccionara Reaccionáramos A esta A estos comentarios De estas chicas Así que Bueno No No Sin más nada Que decir Nos vemos Entonces En el video De el sábado Chao Nos vemos Se les quiere Un montón No, 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 no No, 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 no